Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a estar conociendo qué fue la primera guerra mundial. La primera guerra mundial fue una lucha bélica entre las grandes potencias de la época desarrollada principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Ya en el siglo 19 fraguaron las primeras tensiones políticas entre las grandes potencias europeas. El desarrollo económico y el proteccionismo hicieron que los estados europeos buscasen extenderse a nuevos territorios. Las colonias en Asia y África pasaron a convertirse en una importante fuente de materias primas, así como también suponían la expansión de nuevos mercados para los países europeos. A continuación vamos a ver los dos grandes bloques que se enfrentaron en esta guerra. Primero el triple entente. De un bando combatieron Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, conocidos como los aliados. Junto a ellos participó Rusia, pero se retiró en el año 1917. Por el otro bloque, la triple alianza, en el bando contrario se encontraron los llamados imperios centrales de Austria, Hungría y Alemania, también llamados el eje central. A este bloque se unirían más tarde Turquía y Bulgaria. Para seguir avanzando un poco más vamos a conocer las causas de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña había alcanzado un espectacular nivel de industrialización, convirtiéndose en la gran potencia económica. Por su parte Francia, que también poseía un importante grado de industrialización y tras resolver sus rivalidades coloniales, ambas potencias apostaron por el entendimiento. El origen de la Primera Guerra Mundial data desde 1870. Alemania, con su unificación, se había erigido como un coloso económico y un rival militar a temer. Con el kaiser Guillermo II, Alemania ya no solo pretendía aislar a Francia, sino que buscaba disputarle la hegemonía a Gran Bretaña. Entre los motivos que dieron a este conflicto, se debe mencionar que comenzó una carrera armamentística. Alemania estableció el servicio militar obligatorio, mientras que Gran Bretaña apostó a un ejército de menor tamaño, pero altamente profesionalizado. A su vez, la técnica se ponía al servicio de la guerra, creándose nuevas y mortíforas armas como los submarinos, las ametralladoras y poderosos acorazados. En este sentido, las grandes empresas industriales vieron como el rearme engrosaba sus pedidos. Al tiempo que los ejércitos aumentaban y los países forjaban alianzas para evitar quedar aislados, se producía una gran exaltación del nacionalismo. No hay que olvidar que los Balcanes se habían convertido en un gran foco de tensión, pues eran un polvorín que podía prender la mecha de un conflicto a nivel planetario. Y es que existían fuertes recelos entre Austria, Hungría y Rusia por el control de los Balcanes. Así, los rusos necesitaban los Balcanes para contar con una salida al mar Mediterráneo. La anexión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria-Hungría vendría a echar más leña al fuego en una zona geográfica ya de por sí compleja. Aquello supuso toda una provocación a Serbia y a Rusia, que buscaba una mayor presencia eslava en los Balcanes. Esta anexión por parte de Austria-Hungría fue posible gracias al apoyo de sus aliados alemanes. Para seguir avanzando, vamos a conocer las causas económicas de la Primera Guerra Mundial. En 1873 se produce una crisis que acabaría con la supremacía económica británica y con la etapa librecambista asociada a la Primera Revolución Industrial. A partir de este momento y hasta principios del siglo XX, se produjo la Segunda Revolución Industrial, la que supuso un avance económico para muchos de los países que participaron en la contienda. Alemania logró superar a Gran Bretaña en algunos sectores estratégicos como el sidirúrgico y el químico. La Segunda Revolución Industrial se caracterizó por la concentración industrial y financiera y la inauguración de una etapa de proteccionismo económico. En consecuencia, las medidas proteccionistas derivaron en numerosos conflictos y desacuerdos entre las potencias europeas, incrementando la tensión entre ellas. Por otro lado, cuando Alemania consiguió posicionarse como un país líder en los sectores mencionados anteriormente, decidió expandirse en los mercados internacionales. La flota de esta nación se encontraba en desventaja con la de Gran Bretaña, por la que llevaron a cabo una política de construcciones navales para desequilibrar el monopolio británico de los mares. Estas medidas llevadas a cabo por Alemania obligaron a Londres a aliarse con Francia para formar el Entete Cordiale el 8 de abril de 1904. Se trata de un pacto de no agresión ni regulación de la expansión colonial entre ambos países. Para continuar con la Primera Guerra Mundial, vamos a saber cuándo se inició. Un incidente de fatales consecuencias en el destino del mundo respondería a la pregunta por qué se produjo la Primera Guerra Mundial. El origen de la Primera Guerra Mundial se remonta al día 28 de junio del año 1914, fecha en la que el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en la ciudad de Sarajevo, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Dado que un mes más tarde, el 28 de julio de 1914, Austria declaraba la guerra a Serbia. En las siguientes dos semanas se desató una oleada de declaraciones de guerra entre los países europeos. El autor del magnicidio era un bovnio pro-servio llamado Gabriel Oprinzid, miembro de la organización joven de Bosnia. Esta organización era partidaria de una gran Serbia al tiempo que defendía a Bosnia, libre del yugo de Austria-Hungría. De este modo, la creciente tensión entre Austria-Hungría y Serbia avanzaba inocerablemente hacia una guerra. La fase diplomática estaba en marcha y Alemania volvía a mostrar su firme respaldo a Austria-Hungría. Por su parte, los rusos se posicionaron del lado de Serbia. Los serbios no aceptaron la totalidad del ultimátum de Austria-Hungría. Comenzaron las movilizaciones de los ejércitos y las sucesivas declaraciones de guerra entre países. La Primera Guerra Mundial había estallado. Para poder conocer en profundidad este conflicto bélico, vamos a ver las etapas de la Primera Guerra Mundial. A continuación, realizamos un resumen de la Primera Guerra Mundial y sus diferentes etapas. En la primera etapa, la Guerra de Movimientos. En el frente occidental, Alemania atacó a Francia tras haber invadido Luxemburgo y Bélgica. De esta manera, en pocos días el ejército alemán llegó a estar a tan solo 40 kilómetros de París. Finalmente, en la Primera Batalla de Marne, los franceses lograban, con la colaboración de las tropas británicas, detener a duras penas el avance enemigo. En el frente oriental, Rusia cayó derrotada por Tannenberg. Ahora bien, pese a esta victoria, los alemanes no consiguieron avanzar de forma decisiva por el territorio ruso. A su vez, Austria-Hungría atacó a Serbia sin alcanzar ningún objetivo significativo. En la segunda etapa tenemos la Guerra de Posiciones entre los años 1915 y 1917. El frente se estabilizó, los contendientes fijaron sus posiciones y las reforzaron, construyendo trincheras, refugios, alambres de espino, donde pusieron minas y hombres que estaban en este espacio llenos de barro, de piojos y de ratas, desde las costas belgas del Mar del Norte hasta la Alpina Suiza. Un avance de pocos metros tenían un coste material y humano elevadísimo. Con la situación estancada, se buscaron nuevos aliados que entraron en la contienda, como por ejemplo Turquía, Italia, Bulgaria y Rumania. En 1916 se produjo una nueva ofensiva alemana en la Batalla de Verdun, que Francia logró contener durante meses. Y de nuevo, con la ayuda de los británicos, se produjo un contraataque en la Batalla de Somme. El resultado de ambas batallas fue demencial. Más de 1.800.000 bajas en ambos bandos en menos de un año. En la tercera etapa tenemos la crisis de 1917. En el Frente Oriental, Rusia se vio afectada por la revolución interna de los bolcheviques y solicitó el armisticio comenzando las negociaciones de paz. Alemania redirigió sus recursos bélicos a la lucha contra Francia y Gran Bretaña. En el frente occidental, los Estados Unidos de América entraron en el conflicto a favor de Francia y Gran Bretaña. Algunos motivos alegados por los Estados Unidos fueron como por ejemplo el famoso telegrama de Zimmerman, quien interceptó y descifró la inteligencia de los aliados que proponía una alianza de Alemania con México a cambio de territorios como Texas o Arizona. O los continuos hundimientos de los barcos por parte de los submarinos alemanes, como el hundimiento del crucero de pabellón norteamericano RMS, Lusitania, y que fue considerado como casus belli. Los norteamericanos aportaron casi un millón de soldados de refresco y abundante material bélico moderno. En la cuarta etapa tenemos el fin de la gran guerra en el año 1918. La paz de Brevletox entre Alemania y Rusia fue beneficiosa en territorios para los germanos y marcó el final del conflicto en el frente oriental. Gran Bretaña, Francia e Italia atacaron conjuntamente y Austria-Hungría acabó rindiéndose. También Turquía derrotada se retiró del conflicto. Alemania, sola y agotada, intentó una última ofensiva en la segunda batalla de Marné, pero las tropas de refresco norteamericanas fueron decisivas para contenerlos. El ejército y la marina alemana comenzaron a promover revueltas en el frente negándose a luchar. En la propia Alemania hubo disturbios protagonizados por los obreros. El temor a la revolución llevó a los dirigentes alemanes a plantearse el fin del conflicto. El kaiser Guillermo II de Alemania y Prusia ad Vico se proclamó entonces la República de Weimer y el 11 de noviembre del año 1918 Alemania firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades armadas de la Gran Guerra. Para ir finalizando vamos a ver las consecuencias geopolíticas de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial desaparecieron los imperios alemán, austro-húngaro, imperio otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la revolución rusa que tuvo lugar en 1917, movida entre otras razones por la participación de este imperio en la Gran Guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Muy bien amigos, antes de despedirme y para ir finalizando les voy a pedir que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Saludos.